El panel capas sin duda es el panel que más usaremos en Photoshop, en el se verán todas las imágenes, dibujos, texto y elementos que tenemos en nuestro proyecto. Todos estos pueden estar organizados en varias capas dependiendo de cómo estamos creándolos, porque un documento puede tener una o varias capas. A lo largo del capítulo te mostraré diferentes ejemplos y en varios de ellos verás más o menos capas por cada uno de los documentos. También te enseñaré en videos individuales cada una de las opciones que contiene este panel. No te preocupes porque es seguro que no entiendas algunas de las cosas que diré a continuación. Mencionaré brevemente cómo está organizado dicho panel. Antes de empezar a explicarte, si no ves el panel capas, ya sabes cómo mostrarlo. Esto te lo enseñé en el primer capítulo del curso. Dentro del menú ventana lo vas a encontrar. Primero veremos la zona con botones para el filtrado de capas. Con estos podemos hacer que Photoshop muestre ciertas capas dependiendo de las características que seleccionamos aquí. El filtrado de capas es útil para encontrar rápidamente algún tipo específico de capas. Sobre todo cuando nuestros proyectos contienen demasiadas capas como para poder localizarlas usando solamente nuestra vista. El modo de fusión es la forma en que la capa se va a fusionar o mezclar con la capa o capas inferiores. Existen varios modos de fusión. En la mayoría de los casos dejaremos el modo como normal, que es este que está aquí. Existen varios modos como estás viendo y este es el que se agrega de forma predeterminada a las capas nuevas. Y a los grupos se agrega este que estás viendo. Como dije hace un momento, más adelante hablaré sobre los modos de fusión. Con la opacidad podemos hacer que una capa sea totalmente opaca. Es decir, que no deje ver nada a través de ella, que es el comportamiento normal de una capa nueva. O también podemos hacer que dicha capa tenga transparencia, como lo mostré en el video anterior. Esto hace como si fuera una especie de vidrio, plástico o líquido transparente como el agua. Un valor menor de 100% significará que la capa tiene transparencia. El 0% es totalmente transparente. El contenido de la capa se hace literalmente invisible dentro del lienzo. Los botones de bloqueo sirven para bloquear una o varias capas y así evitar que por accidente hagamos cambios en ellas. El relleno es similar a la opacidad, sin embargo, este no afecta a los estilos de capa, por lo que el 0% no necesariamente hará invisible la capa, sobre todo si contiene algún estilo. Esta zona es donde se mostrarán las capas y grupos que tiene actualmente nuestro documento. Dependiendo de la cantidad de capas que haya, podrán o no verse a simple vista. Si hay demasiadas, aparecerán unas barras de desplazamiento como estas. Abajo tenemos los botones para hacer tareas comunes con las capas, como el crear una capa nueva, eliminarlas, agregar estilos, máscaras de capa, capas de ajuste y relleno, etc. Esto es el panel capas, sin duda el más importante en Photoshop, siempre lo vamos a usar. En los siguientes videos hablaré sobre cada una de las partes que mencioné, pero antes te explicaré los tipos de capas que podemos ver en este panel.